Cuando yo te vi bailando por primera vez Y luego aprendí, quiero volverte a ver De ti a la playa, quiero que seas mi dama Báilame, una y otra vez Báilame, un, dos, tres Que el día sea perfecto entre tú y yo Que la noche no llegue pero bailando Cuando yo te vi, no supe qué decir Pero te vi ahí, me empezaste a sonreír Poco a poco me fui acercando Y nuestros cuerpos se fueron afianzando La rumba está buena, siento que me quema Moviendo cadera y racatacatá La rumba está buena, siento que me quema Moviendo cadera y racatacatá Que este ritmo no pare de sonar Que la rumba apenas va a empezar Báilame, una y otra vez Báilame, un, dos, tres Que el día sea perfecto entre tú y yo Que la noche no llegue pero bailando Siente la música en cada paso Muévete cuerpo sin parar Que el ritmo no te haya atrapado No se vale descansar Una bulla que no baile Este ritmo ya Una bulla que no baile Salta sin parar Oh, 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 oh Muévete Oh, 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 oh Muévete Cuando yo te vi bailando por primera vez Y luego aprendí Quiero volverte a ver De ti a la playa Quiero que seas mi dama Báilame, una y otra vez Báilame, un, dos, tres Que el día sea perfecto entre tú y yo Que la noche no llegue pero bailando